Música 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 Muy guapo ¿Dices que no me alcanza? ¡Oh! ¡Sí! Tengo mucho dinero ¡Oh! ¿Por qué aterré? ¡No me aterré! ¡A ver tú, corre! ¿Cómo se pasa? ¡No me aterré! ¡Yo no leo! ¡Entra a ver! ¡No te quedas! ¡Te metes! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡A ver tú, corre! ¡Gracias!